Me hace favor de acompañarme en todo momento. A mi coordinador de campaña, si ustedes ya conocen, al licenciado Enrique Brangé, amigo y gran colaborador. Y a mi candidato suplente, el maestro Alberto Carmona, experto en las ingenierías del medio ambiente. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. ¿Cuál es el perfil de la persona que está al frente de este orden o anticorrupción? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué buscan? ¿Va a ser un político? ¿Va a ser, no sé, qué han pensado como para este perfil? Sí, comento. Se presentará una terna al cabito. El perfil deberá ser un ciudadano experto en la cuenta pública. O sea, su perfil deberá ser un administrador. Un administrador, un financiero, un fiscalista principalmente, que tendrá el apoyo de todo un grupo, de todo un organismo, representado por todos los sectores de la sociedad, para que de esa manera tengan a la vista la denuncia, la sospecha, el cohecho, y puedan revisarlo a profundidad y sometérselo a la población, evidentemente, y a su representante, al presidente municipal, doctor Riosalva, para que se tomen las medidas contigo. ¿Sus facultades y si va a poder sancionar, por ejemplo, si doctor Riosalva tuviera algún problema y si este personaje pudiera también sancionar? Me gustaría responderle, cuando tengamos perfectamente bien delineado, todos los facultades, obligaciones y el modo de actuar, los dientes, para decir en otras palabras, que tendrá que ser autorizado por el Javir, evidentemente, y en ese momento lo podrán conocer de primera mano. Lo primero es cumplir con ese hecho. Cuando hay honestidad y transparencia, experiencia y gubernabilidad, y eso es lo que le ofrecemos a las familias de Aguascalientes, gobernabilidad. Cuando confían en que está al frente de la comuna, un personaje honesto, un personaje transparente, que está revisándose constantemente la cuenta pública, cada obra que tengas en tu colonia es una obra que tú recibirás la información. ¿Para qué se hizo? ¿Con cuánto se hizo? ¿Y a cuánto se le hició? A través de las vías digitales o electrónicas, o a través de la información escrita, que intentaremos, honesto, de que estamos en medio ambiente sustentable, utilizar el menos papel posible, utilizar la tecnología que tenemos a la mano, ya los ciudadanos en Aguascalientes, para poder estar transparentando cada acción de gobierno. Y garantizando, honesto, un órgano que estará preparado para estar vigilando, revisando, y además castigando cualquier acto de corrupción. ¿También se encargará de los funcionarios en caso de llegar a los funcionarios pasados? ¿También se dará seguimiento a este tipo de solicitación? Ya existe el organismo especializado en este tema, el órgano superior de fiscalización en el Estado, revisa la cuenta pública municipal, hace las observaciones pertinentes, lo presenta al Congreso del Estado y este a la Contraloría, la Fiscalía, y ellos se encargan de darle las respuestas específicas a lo que tenga que ser. En este caso, no queremos estar solo expuestos a este procedimiento tradicional. Y que ustedes saben que se tarda muchos años a veces en definir cuál es la sanción administrativa o de resarcimiento penal para el funcionario que actúa mal. En este caso, lo que vamos a hacer es de inmediato, la ciudadanía dice, oigan, esas luminarias que pusieron cuestan 3 pesos, y en la cuenta pública que usted me está mandando, dice que costaron 12. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a aceptarnos, vamos a ver al proveedor, vamos a ver el costo de operación y de aplicación, y encontraremos si ahí hubo moches, si ahí hubo dinero abajo de la mesa, y entonces este órgano nos lo transparentará y a través del cabildo aplicará la información a la sanción que corresponda a una vez que esté legalmente establecido este órgano anticorrupción. Gracias. 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 Gracias.